Dijimos también, estoy teniendo, Angelines, la sensación de, claramente, de que es la primera competición después de los Juegos Olímpicos, en donde después de estar arriba, 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 bajamos a la realidad, a lo que es la rutina de un año normal sin Juegos Olímpicos y primera competición en donde después de las vacaciones lógicas se preparan los ejercicios nuevos, pero todavía no hay entusiasmo ni esa concentración que se requiere y no son los campeonatos los mejores, siempre pasa, esto siempre pasa después de los Juegos Olímpicos. Sí, también es verdad que Código Nuevo, las jueces también tienen que ver esa composición de ejercicios nuevos con la aplicación del Código Nuevo, de las cosas que han modificado. Bueno, es un poco todo, es un poco todo, entonces siempre suele ser una competición más floja de lo que estamos acostumbrados a ver en el siguiente Campeonato de Europa, que seguramente ya el nivel habrá subido, ya las gimnastas están, digamos, ya con los ejercicios montados, más seguros y con más competiciones encima. Salto de 5'80, doble pirueta en segundo vuelo, mira qué bonito. Desde Yurchenko, desde la entrada de rondada. Muy bien, hemos visto momentáneamente que la Suiza se ha puesto por delante de Mustafina, pero es verdad que ha pasado de los 15 puntos en salto, y eso es solo de un día en la próxima rotación. Sí, en salto, si saltas, las gimnastas que saltan bien, pues es un poco también lo que le ha pasado a Rosana, que a diferencia del resto de los aparatos que tenía 13, 13,600, 13,600, 13,700, pues en salto tenía 14,500 y eso la verdad es que te hace subir de puestos. En esa rotación. En esa rotación, efectivamente. Muy bien el salto.